El hospital general de Cholula está situado estratégicamente para apoyarnos en la resolución de emergencias en los extremos norte y sur de nuestro estado. Es un hospital que vamos a utilizar para el desfogue de las unidades de alta resolución por la gran capacidad que hoy tiene este hospital. Es un hospital muy moderno, que va a facilitar muchísimo la atención a un gran número de gente que no siempre tiene el alcance del servicio médico. En donde los equipos son técnicamente especializados y automatizados en su totalidad, donde a lo mejor la población que podríamos darle apertura al servicio sería con tecnología de punta altamente calificada y con resultados más óptimos y confiables. El hospital tiene 15 especialidades. Cuenta con las cuatro básicas, cirugía general, medicina interna, pediatría y ginecología. Y esta inauguración pues representa el sistema de salud universal que se pretende para toda la república. Se benefician no solo los 10 municipios circundantes de nuestra ciudad de Puebla, sino que todo nuestro estado al tener otro hospital de alta resolución. Los que se benefician son en completo toda la población. Quien requiere el servicio se le puede prestar. Nos beneficiamos todos, porque todos somos mexicanos, eso es un número uno, porque todos tenemos derecho a la atención. El simple hecho de tener el seguro popular pues facilita mucho las cosas, se puede dar atención de primer nivel sin necesidad de estar asegurado en seguridad social. En realidad los servicios se están mejorando, vemos que sí se está haciendo una ampliación de los servicios médicos, que de verdad sí va a apoyar a la gente. Es una mejora para la población, no solo de lo que es el municipio de Cholula, sino lo que son los municipios anexos. Todos los poblanos, todos los mexicanos se benefician de una obra que de verdad sirve para quien más lo necesita.